Ya empezamos con las restricciones en cuanto a poder beber agua. Por lo menos no lleva sal. Buenos días amigos, en esta luminosa mañana otoñal en que visitamos esta localidad situada en la comarca de La Bureba, en el noreste de la provincia de Burgos, al pie del páramo de Masa, donde se fabrican algunos de los inviernos más duros del país. De ahí que nuestra visita la hagamos en estos días del veranillo de San Miguel, a últimos de septiembre y comienzos de octubre. De tontos lo justito. Poza de la Sal es un pueblo bellísimo encaramado a una pendiente con un entramado de calles estrechas y casas de varias alturas, con una primera planta a base de buenos sillares de piedra y el resto de adobe y vigas de madera vista. Casas que están blasonadas en ocasiones, dando idea de la importancia de algunas familias del lugar. Sus plazas, y sobre todo la iglesia de San Cosme y San Damián, que está protegida con el grado de Monumento Nacional, rematan un conjunto que desde lejos resulta pintoresco, por su bella estampa paisajística, pero que en las distancias cortas le sorprende a uno. ¿Qué hace este pueblo tan abigarrado pero tan bien construido en un lugar como este? La magnificencia de las construcciones se debe, seguramente, a las salinas que desde tiempos romanos se explotaban aquí. Pues sí amigos, Poza de la Sal, bellísimo pueblo de la provincia de Burgos. Vamos a conocer sus salinas, porque si por algo es famoso este pueblo es Porla Sal. De ahí el apellido. La sal era un producto de primera necesidad, pues Inhilo Témpore era imprescindible para la conservación de los alimentos. Y tener una explotación de sal aquí debió suponer una riqueza importante para toda esta zona. Bueno, pues así es como se ganaba la vida esta gente, en Poza de la Sal. Explotando estos yacimientos de sal. Algo que dio bastante riqueza al pueblo. Ya habéis visto qué casas, qué construcciones, qué plaza, qué murallas. Aquí había de esto. Pero, ¿dónde se encuentra toda esta sal? Y sobre todo, ¿cómo se hace uno con ella? Pues bien, hace millones de años esta zona estaba cubierta por el mar. Con el tiempo, el agua, que quedó retenida en ciertas cuencas, formó lagos. Al evaporarse el agua, nos queda la sal precipitada en el fondo. Un poco más de tiempo, supondrá que nuevos sedimentos se depositen sobre esa sal. La sal, que es menos densa, tendrá a subir a la superficie a través de esas otras capas. En cuanto la superficie se erosione y la sal se disuelva un poco, tendremos un gran falso cráter. Esto es lo que en geología se llama diapiro. Y este de Poza es, por cierto, el mayor de toda Europa. Pues bien, este diapiro está repleto de sal. Y esa es la sal que se explota en estas salinas de Poza. En cuanto al proceso de explotación, no es muy complicado. Se añade agua a estas pozas, donde su suelo ya es sal en contacto con otros elementos, como arcillas o yesos, y se forma un caldo, una salmuera, que una vez transportada a través de unos canales a estas pequeñas piscinas de poco calado, y dejando transcurrir el tiempo suficiente para que el sol evapore el agua, dejará a la vista la sal, ese preciadísimo bien de aquellos tiempos. Abandonamos estas salinas, recuperadas no hace tantos años, y nos vamos en dirección a la llamada Fuente Buena, que es la zona del lavadero, donde podremos disfrutar de un conjunto fontanar nada habitual, pues aquí hay fuente, abrevadero, lavadero, e incluso un pequeño acueducto. Un acueducto que parece ser que era de origen romano. Aquí lo tenéis. Y que sirve para transportar el agua salvando un tajo, que aquí hay. Ya veis el pedazo de arco que tuvieron que hacer. Pues sí, a estos lavaderos venían las mujeres a lavar su ropa, después de duras jornadas, trabajando en la sal. Venían aquí, y aquí tenían conocimiento de buena fuente, nunca mejor dicho, de las noticias y los cotillos del pueblo. El encargado de la limpieza de estas pilas donde se lavaba la ropa, era el sereno del pueblo, que se encargaba de esa limpieza los lunes, al parecer. Sí, la vida siempre ha sido dura, amigos. Ya entonces existía el pluriempleo. Pero hora es ya de dejar estos alrededores del casco, y meternos de lleno en este encantador entramado de empinadas calles, soleadas plazas y recias murallas. Sí, porque Poza fue villa amurallada, con castillo y todo, como tiene que ser. Contaba también con un palacio señorial, hoy en ruinas, y con casas habitadas por familias nobles que podían presumir de blasón. Se conservan algunas de las puertas de acceso en las murallas. La más sobresaliente, esta, la del conjuradero. Llamada así porque desde este balcón, los sacerdotes conjuraban los nublados cuando amenazaban con estropear la cosecha y la producción salinera. Para los que no creáis en conjuros, os diremos que también se la conoce como Arco de la Concepción. Al atravesarlo en dirección extramuros, llegamos a la Plaza Nueva, promovida a mediados del siglo XVII por Doña Juana de Rojas y Córdoba, quinta marquesa de Poza, y convertida en un magnífico mirador sobre la comarca de la Bureba. Pues asombroso, ahí tenéis el kiosco de la música de Poza de la Sal, un pueblo con 200 habitantes, donde hay censados 60 músicos. Tienen un auténtico récord. Si, en cambio, lo que hacemos es atravesar el Arco de la Concepción, en dirección intramuros, llegaremos a la Plaza Vieja, donde antaño los tramperos llegaban para vender las pieles de martas y jinetas que capturaban en los montes de Saja, al norte de la provincia de Burgos, ya en tierras cantabras. Debió ser esta una escena recurrente que quedaría grabada a fuego en la memoria de un niño apasionado de la naturaleza del lugar, la más fascinante escuela de la infancia, según llegaría él a decir mucho más tarde, y que con el correr de los años llegaría a convertirse en un naturalista con una capacidad divulgadora, me atrevería a decir que no igualada aún por nadie parecido. Este personaje no es otro que el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, natural de Poza. Aún se conserva tal cual su casa paterna, la casa donde se crió, y del que se guarda eterno recuerdo con estatuas y con un denominado espacio medioambiental donde se recrea su vida dedicada a su pasión, la naturaleza en su más amplio sentido. Mis pasatiempos, como les digo favoritos, consistían en estar en el campo. Consistían en observar con todo detenimiento y con toda la pasión los movimientos de los animales. Cuánto he mirado yo a los hombres y a las ángeles. Cuánta envidia me daban a mí sus alas poderosas. Cuántas sugestiones y sugerencias de quejar, de ser libre, de enfrentar la humanidad. Y por eso, porque este hombre se hizo una celebridad con sus programas de radio y televisión, porque nos transmitió a todos los que le conocimos en vida, aunque aún lo hace ahora en las reposiciones de sus programas, un ansia por aprender, amén de un amor por la naturaleza y sus criaturas, es por lo que otros, sin duda también grandes admiradores suyos, han llevado a cabo un último homenaje a este gran divulgador, nacido aquí el 14 de marzo de 1928 y fallecido en un accidente de aviación en Alaska el 14 de marzo de 1980, mientras rodaba un nuevo episodio de su cerebríva serie El hombre y la tierra. Y ese último homenaje al que hacemos referencia no es otro que este. Pues aquí tenemos al maestro, inmortalizado para los restos, al lado de uno de sus animales totémicos, el lobo ibérico. La verdad es que la estampa es de las que no aburren, no han podido elegir mejor sitio para poner aquí esta estatua. Así al menos nos lo parece a nosotros, y estoy seguro de que si Félix pudiese ver donde le han colocado en Efigie, sonreiría aprobando la elección. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!